...privada con usted, a quienes tenemos páginas web, quienes tenemos portales de noticias, esto sí nos ofende, la verdad. Compañero, esto es una reunión privada donde están todos. Sí, pero ya antes tuve una reunión con ellos. Esto es una reunión privada donde están todos y todos tienen acceso. ¿A sus órdenes? ¿No quiere unirte? No, pues no. ¿Por qué le preguntas? ¿Es que no fue claro, señor? Sí. O sea, no conteste nada más. ¿Ah, sí? No, no. Hable un poquito claro. Tienda así un poquito. Que uno sea tan cerrado, tan corto. A ver. ¿Cómo hubo una reunión privada donde están todos? A ver, es... Esta es una reunión con todos los medios de comunicación de aquí. Es la reunión que yo tengo agendada por los medios de comunicación. No hay un anterior tema que yo trate de medios de comunicación más que en esta reunión que les quede claro. Presidente... Así está claro, ¿verdad? Presidente, ¿por qué esa desatención? ¿Por qué te perdí una disculpa? Los quienes aquí parados casi una, los sentados casi una hora. ¿Por qué esa desatención con la prensa? Si te la hago una hora y llegas a tales horas. ¿Por qué? ¿No estás educado usted? Tengo que irse a la escuela para que digas. Buenas tardes. Señores de los medios, disculpenme, llegué tarde. Compañero, te voy a hacer muy claro. En todas las visitas que he hecho en Tamaulipas siempre llego a tiempo. Estoy educado, me eduqué en la escuela pública como tú y he sido una persona que siempre he sido respetuosa. Y si tú quieres, si quieren una disculpa, te la ofrezco a todos una disculpa. Les ofrezco una disculpa para todos. Si en un momento dado llegué tarde. Yo les ofrezco una disculpa y les reitero mi amor y mi cariño al trabajo del periodista. ¿Alguna otra pregunta, compañero?